Aquí, ahora ya hemos visto lo que representa el primero y el último, la luz que viene desde la realidad más elevada, que sería Emuná, el más elevado, el espíritu más elevado, por decirlo así, la Ruah Hakodesh, separada en Jokmá y Hayá, Hayá por acá y Jokmá por acá, derecha e izquierda. Fue este el que al revelarse después de decir, Samael, si existe algún Elohim que se haga visible, no hay Elohim sino yo, entonces salió la imagen del Padre y dijo, el hombre existe y el hijo del hombre, el hombre existe y el hijo del hombre, ¿se acuerdan que lo leímos en Juan? Entonces ahí está diciendo, el primero existe y el último, también claramente se puede interpretar como Yahweh existe y Yahushua, pero la primera interpretación que menciona el primero y último es por los dos términos, por el postrer Adán y el hijo del hombre, además de que recuerden que la escritura dice, Yahweh no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentir, claro, entonces después dice Ecclesiastes 5.8, sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos, ese verso es muy importante porque entonces ahora entendemos, sobre el alto, Samael, vigila otro más alto, Sabaot, y uno más alto está sobre ellos, Yahweh y Yahushua, está claro, Yahweh ya nos había dicho desde Ecclesiastes que hay varios niveles de autoridades hasta hasta llegar a él, me pareció muy interesante también algo que estaba viendo, no sé si fue hoy o ayer, de un hombre que, bueno en realidad creo que son dos videos, estoy mezclando mi cabeza, de un hombre que hacía brujería y le hacía daño a la gente con brujería, un día llegó una señora y le dijo, necesito que le haga daño a esta mujer, y al parecer se le apareció Satanás y le dijo, no a esa mujer no le puedo hacer daño, porque su poderoso es más fuerte que yo, y era cristiana, entonces verdad, este brujo se convirtió al final al cristianismo, pero estaba pensando verdad, que curioso, obviamente en el aspecto de que Yahweh es bueno y él conoce el corazón de los hombres y demás, pudo haber sido Yahweh el que dijo, no permito en lo absoluto que la toque, pero por otro lado, si entendemos que sobre el alto, vigila otro más alto, se podría decir, sobre el de la brujería, vigila otro más alto, que por ende es más poderoso, y puede detener a Samael, porque se le dio la autoridad de todos los ángeles, pero sobre él hay uno aún más alto, que es el que llegamos a conocer a través de Yahushua, si está claro, y por eso es que los cristianos, o en realidad, no solo los cristianos, pero un montón de gente creyente, o dice ser creyente en un poderoso, ven al poderoso como un igual de Satanás, solo que contrario, verdad, como que Satanás es el mismo, solo que de la oscuridad, es como, repito, el contrario, y eso en realidad sería Heilel y Samael, entonces cuando piensan que el poderoso tiene un enemigo directo, que es como él, pero contrario, que uno es luz y el otro oscuridad, en realidad están pensando en Heilel y Samael, por ende al que adoran como poderoso sería Heilel, Sabaoth, si está claro, porque el nuestro está por encima de esos dos, incluso de ambos conceptos, porque al ser de la realidad eterna, no está ni la derecha, ni la izquierda, entonces, ya con eso sí completo lo que estaba en el, este triángulo, que en realidad por si algo, verdad, que no me salga alguien con que iluminate, porque esto viene siendo como cuando uno alumbra con un foco, que la luz se abre, eso es lo que esto indica, es la luz entrando desde lo alto, espero que dé claro, y de por si la vez pasada expliqué lo de la pirámide, lo que en realidad representa y cómo Lucifer va a ser reemplazado, entonces, alguno me va a salir también con el yin yang, no, y el árbol de la vida, no, ok, por algo los puse ahí, ya voy a explicarlos, entonces leo este último 26, esta es la manera de ser de los dignos de la vida incorruptible y eterna y de la vocación, los que tienen paciencia y lo soportan todo, a fin de perfeccionarse en el bien y heredar la vida eterna, yo le dije, soberano, las almas que no han obrado estas cosas, y que sin embargo han recibido la potencia del espíritu de vida, serán rechazadas, vean esto que curioso la pregunta que hace, soberano, las almas que no han obrado estas cosas, y que sin embargo han recibido la potencia del espíritu de vida, serán rechazadas, él respondió y dijo, si el espíritu desciende sobre ellas, se salvarán de todas maneras y seguirán adelante, pues la potencia desciende sobre todo hombre, y sin ella nadie puede mantenerse erguido, ahora ahí Yahushua está explicando, por un lado la diferencia entre la Ruah Hakodesh que viene a través de Yahushua, en Shavuot, cuando terminamos la cuenta, y la diferencia con el espíritu de todo ser humano que le da vida, porque si no fuera porque Yahweh lo quiere, si no fuera porque Yahweh envía un espíritu, la persona no podría estar de pie, no podría respirar, no podría despertar, etc. Entonces, dice, si el espíritu desciende sobre ellas, se salvarán de todas maneras y seguirán adelante, como por un lado, si la Ruah Hakodesh desciende sobre alguien, es porque aceptó a Yahushua, porque la escritura dice que la Ruah viene en el nombre de Yahushua, entonces si la Ruah vino a alguien, es porque es de Yahweh, porque no hay nadie, como también Yahushua dice, que vaya a hablar bien de Yahweh, o hacer obras en su nombre, y después ir a hablar mal de Yahushua. Entre otros versos que vemos en la escritura, dando a entender, el que tiene el nombre del Hijo, su fe en su obra, tiene el espíritu, el que reconoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces, si el espíritu desciende sobre ellas, se salvarán de todas maneras y seguirán adelante. Otra forma de entenderlo con el espíritu de vida común y corriente, por decirlo de alguna manera, es que si una persona tiene espíritu, va a seguir viviendo, así de simple. Entonces, si el espíritu desciende sobre ellas, se salvarán de todas maneras y seguirán adelante. Pues la potencia, verá, el poder, desciende sobre todo hombre, y sin ella, la potencia, la Ruah, nadie puede mantenerse erguido. Después de su nacimiento, el espíritu de vida crece, y viene la fuerza que robustece aquel alma. ¿Ven eso? Que es similar a lo que hemos hablado también con respecto a los diferentes niveles del alma. Así como el ser humano crece, primero es un niño, después un adolescente, después llega a ser adulto, y en realidad me gustaría poner dos niveles más ahí que se puede hacer, ¿verdad? Como ya tercera edad y entre adolescente y niño quizá ya aún. A lo que voy es que igualmente el alma tiene cinco niveles. Primero Nefesh, después Ruah, después Neshama, después Hayah, después Yehidah, cuando ya se llega a estar completo en unidad con el Todopoderoso. Entonces, después de su nacimiento, el espíritu de vida crece. Así como la persona crece, el espíritu en la persona también. Y viene la fuerza que robustece aquel alma. Como puede ser, repito, un niño, a diferencia de un adulto, es mucho más débil. Por ende, cuando crece también se hace más fuerte. También en el espíritu, en el padre. Dice, el espíritu de vida crece y viene la fuerza que robustece aquel alma. A través de la fuerza de la Ruah Hakodesh, el alma se robustece aunque el cuerpo fallezca, aunque el cuerpo vaya envejeciendo. Y ya no puede extraviarse en las obras de la perversidad. Si una persona recibió la Ruah Hakodesh verdaderamente, no se extraviaría hasta perderse completamente. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Yahweh. Como he dicho, solo el libre albedrío, la persona que se aleje, y ahí es donde entraría la pregunta si alguna vez tuvo la Ruah. ¿Sí me explico? Y ya no puede extraviarse en las obras de la perversidad. En cambio, las que han recibido, las almas, que han recibido la Ruah, o el espíritu contrahecho, son atraídas por él y se extravían. Entonces, está el espíritu de verdad y está el espíritu de error creado por el enemigo, que es ese espíritu contrahecho. Es el espíritu que hizo para ir en contra. Como el anticristo. ¿Sí me explico? Anti, normalmente, como he dicho, se traduce como en vez de. Pero también se entiende como en contra de, anti. Entonces, en cambio, las que han recibido el espíritu contrahecho, o el espíritu de error, espíritu del falso Mesías, son atraídas por él y se extravían en la apostasía, en el error, la falsedad. Aquí también particular que así como se hizo una copia del espíritu de sabiduría, que es la sabiduría diabólica, aquí vemos que se hizo una copia del espíritu de vida, que es el espíritu contrahecho. Si Yahushua es la vida, el anticristo sería la muerte, o conectado con la muerte, claramente, y por ende, entre otras cosas, la conexión con Abadón, Azazel, que se encuentra en el abismo. Entonces, se podría decir que, así como se hizo una copia de la sabiduría, que sería la sabiduría diabólica, se hizo una copia de Hayá, se hizo una copia de la vida, que es el falso Mesías, ya que Yahushua dijo, yo soy la vida. Yo dije, soberano, ¿a dónde van las almas cuando abandonan la carne? Él me dijo, sonriendo, el alma en la que la potencia predomina sobre el espíritu contrahecho es fuerte y huye de la perversidad, y toda a la vigilancia del incorruptible se salva y es recibida en el reposo de los eones. Repito, explicando, el alma en la que la potencia predomina, o sea, está el poder de Yahweh sobre el espíritu contrahecho, por encima del espíritu de error, esa persona o esa alma es fuerte y huye de la perversidad, tiene suficiente fuerza como para alejarse del mal, y por medio de la vigilancia del incorruptible, y por el hecho de que Yahweh es bueno y está vigilando siempre al hombre, esa persona se salva y es recibida en el reposo de los eones. Yo dije, soberano, aquellos que no supieron a quién pertenecen, ¿a dónde irán sus almas? Y él me dijo, en esta se ha robustecido el espíritu contrahecho a causa de su error. Él abruma al alma y la arrastra hacia las obras de la perversidad. Vean cómo, verá, ese espíritu contrahecho, hecho por el enemigo para ir en contra del plan de Yahweh para el hombre, es ese espíritu que pasa estando en contra de la verdad, en contra de Mashiach, en contra de su obra, y que no tiene vida si no es solo para estar en contra. Como cuando Yahushua dijo, tengo que ir a morir, y Pedro, no, ¿cómo vas a hacer eso? Estando en contra de la voluntad de Yahweh, de la Torah, de lo que está profetizado, y de lo que Yahushua dijo que tenía que hacer como maestro. ¿Cómo el discípulo le va a decir al maestro? No, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Entonces, ahí fue donde él permitió que Satanás lo influenciara, y por eso Yahushua le habla como le habla. Pero el que le haya hablado así Yahushua no significa que ya no lo amara, más bien porque lo amaba le dejó claro a quién estaba escuchando. ¿Sí me explico? Pero tristemente, si uno fuera a decirle eso a alguien, imagínese usted lo que esa persona diría más hoy en día, todo el mundo es tan frágil. Pastor, mi hijo Satán, ya no vuelvo. Entonces, decía, y él me dijo, en estas se ha robustecido, ¿verdad? En las almas que se pierden, que no saben de dónde vienen ni a dónde van, por más que piensen saberlo, porque también eso puede ser, ¿verdad? Los de la evolución piensan que vienen del mono, y otros piensan venir de otros lugares que no son. Incluso algunos piensan venir de Yahweh y tampoco. Entonces dice, en estas se ha robustecido el espíritu contrahecho a causa de su error. Él abruma al alma y la arrastra hacia las obras de la perversidad, arrojándola al olvido. Después de su partida, es entregada a las potestades que procedieron del arconte. ¿Se acuerdan? Como les he mencionado, esto es a lo que me refiero con la transición. Si una persona, y hemos visto en otros libros, si una persona acepta Yahushua como cuando, es similar, no idéntico, porque Yahushua todavía no había muerto y resucitado, pero Yahushua cuenta la historia de Eliazar y el rico. Cuando Eliazar duerme, los ángeles vienen y lo llevan a la presencia de Yahweh en el seno de Abraham. ¿Verdad? Pero cuando muere el rico, es echado en la tumba. Muy diferente las palabras usadas para Eliazar y después usadas para el rico. Decía, después de su partida, es entregada a las potestades que procedieron del arconte. Entonces, los que no tienen a Yahushua, cuando mueren, son presentados ante las autoridades. Y es ahí donde los llevan como ante los jueces. Pero son jueces corruptos, como en esta realidad de los abismos. Ajá. Y que fue puesto Samael sobre ellos. Y recuerden que es similar, bueno, digo, recuerden a los que lo sepan, es similar a la historia del, bueno, no solo de Egipto, de otro montón de culturas. Pero en Egipto se habla, ¿verdad? Que cuando el alma muere, se presenta ante Osiris y pone en su corazón a la par de una pluma, en una balanza, para ver qué pesa más. Y si pesa más el corazón, pues está en problemas. Imagínese usted. Ay, ay, ay. Entonces, el único que pasa es el que no tiene corazón. Qué raro, ¿verdad? El descorazón. Corazón de piedra, exacto. Ahí llegó. Entonces, es algo similar. Es como dando a entender, el que no tiene a Yahushua, no tiene un abogado que lo defiende y lo lleve ante el padre, no tiene el camino y la puerta. Entonces, tiene que ir por estos jueces impíos, que lo que quieren desde el principio es condenar al hombre. Y, ahora bien, si está Sabaot sobre ellos, utiliza la ley, pero la ley dice, el que peque en uno de estos muere. Entonces, la ley lo condena. Entonces, dice, después de su partida, es entregada a las potestades que procedieron del arconte. Y entonces, la atan con cadenas. Vean que ni siquiera habla de juzgada, no de una vez ya, atada con cadenas. Entonces, vean el contraste entre el paraíso y lo que se conoce como el infierno. Que procedieron del arconte y entonces la atan con cadenas. La precipitan en la cárcel y deambulan con ella hasta que despierta del olvido y recibe el conocimiento. Vean que particular eso. Despierta del olvido y recibe el conocimiento. Eso se puede interpretar de dos maneras. Reencarnación y resurrección. Porque si lo vemos como reencarnación, despierta del olvido al volver a nacer. Deja de estar en el lugar de olvido y recibe el conocimiento cuando ya se hace consciente en el nuevo cuerpo. Pero si lo vemos como resurrección, despierta del olvido, resucita y recibe el conocimiento de a dónde va a estar por la eternidad durante el juicio final que es en la resurrección de todos. Cuando todo esto se ha cumplido, se salva. Esto es particular. Porque se parece a lo que... Vean que ya hablo de muerte. Entonces no está hablando de salvación sin experimentar muerte. Está hablando de salvación del alma. Y es similar a lo que Yahushua dice con respecto al hombre que es echado en la cárcel. Vean que aquí mencionó la palabra cárcel. Por si algo esto está en el... Declarando el fin del principio en la parte que hablo de reencarnación. Todo esto es una parte extensa. Entonces tengo que encontrar el verso que ando buscando. Aquí está Mateo 5.26. ¿Cómo se va a obviar? Dice, Ponte de acuerdo pronto con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino de los vivos. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia que sería Satán y seas echado en la cárcel. Infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces eso indica que el infierno no es eterno. El infierno es temporal hasta que pague el último cuadrante. Puede salir. Que eso sería para la reencarnación como lo explico en este libro. En el aspecto que se está mencionando aquí como dije una interpretación sería igualmente reencarnación por lo que había mencionado aquí. Pero si lo vemos como resurrección claramente estaría hablando de por ejemplo los muchos que tienen que pasar por muerte pero al resucitar entrarán o algunos que porque no necesariamente en realidad o sea los que los muchos que pasan por muerte al ya tener a Yahushua son justificados entonces van al paraíso y esperan el resucitar. Aquí estaría hablando de algunos que van a poder entrar como parte de las naciones a la vida eterna después de el juicio final habiendo pasado por un infierno temporal para purificación de su alma por eso recibiría el conocimiento como cuando vamos a recibir la nueva o la lengua apartada para confesar el nombre como debe ser. Continúo. Pero yo dije soberano ¿y cómo puede el alma empequeñecerse y volver a la naturaleza de su madre o dentro del hombre? ¿verdad? Nicodemo, sí. ¿Cómo puede el alma pero vean que aquí por lo menos habla de alma empequeñecerse y volver a la naturaleza de su madre o dentro del hombre? Él se alegró de esta pregunta y me dijo tú eres realmente feliz puesto que has conocido has entendido aquella alma tiene que seguir a otra que posea el espíritu de vida y se salvará gracias a esta y ya no será arrojada a otra carne. Vean eso porque ahí confirma que está hablando de reencarnación recuerden que es en Juan 9 Juan el mismo que escribió este libro donde aparece el ciego de nacimiento que fue sanado por Yahushua después de que los discípulos preguntan porque nació ciego por sus propios pecados por los pecados de su padre y Yahushua les dice que ni por uno ni por lo otro dando a entender que sí pudo haber sido por lo uno por lo otro pero era por algo diferente que se diera la estima de Yahweh que se mostrara la estima de Yahweh a través del milagro pero al preguntar si era por sus propios pecados y él haber nacido ciego indica que ellos estaban preguntando si era una reencarnación y por sus pecados en otra vida había nacido con esa condición entonces Juan ya había escuchado algo o escrito algo que tenía que ver con reencarnación aquí vemos que dice pero yo dije Yahuhanan dijo soberano Yahushua y cómo puede el alma empequeñecerse o sea está diciendo y cómo el alma va a poder si ya creció porque nos acababa de decir que cuando uno nace crece después de su nacimiento el espíritu de vida crece ¿verdad? el espíritu de vida crece y viene la fuerza que robustece el alma entonces así como el cuerpo crece y se robustece así el espíritu crece y el alma se robustece si está claro ese punto entonces ahora Juan está aquí diciendo y cómo puede el alma empequeñecerse si ya se había engrandecido y volver a la naturaleza de su madre o sea volver a entrar como bebé reencarnar o dentro del hombre en un cuerpo nuevo o a través del espermatozoide ¿verdad? dentro del hombre cómo puede el alma que ya creció en un cuerpo volver a hacerse pequeñita y entrar en un espermatozoide él se alegró de esta pregunta vean qué bendición Yahushua ay me hiciste una pregunta que indica que vienes entendiendo me hiciste una pregunta que revela que el padre te habla etcétera etcétera y él se alegró de esta pregunta y me dijo tú eres realmente feliz ¿verdad? tú eres realmente feliz ¿verdad? y eso porque me imagino Yahushua se está refiriendo o sea esto se podría decir como usted debería estar feliz por entender esto que me estás preguntando eres realmente feliz es como eres realmente bendito porque Yahweh te reveló esto dice puesto que has conocido puesto que has entendido aquella alma tiene que seguir a otra que posea el espíritu de vida entonces se puede entender de varias maneras una de dos y ambas son correctas en realidad el alma tiene que volver a venir a la tierra para que acepte a Yahushua y así reciba el espíritu de vida y pueda entrar a la vida eterna si es que no lo aceptó en la primera venida o me refiero en su primera encarnación si está claro eso pero otra forma de verlo aquella alma como una de las naciones tiene que seguir a otra alma que posea el espíritu de vida o sea uno de los pocos y por eso tienen que sujetarse después y se acuerdan en Isaías donde dice en ese día habrán 10 hombres que agarrarán el manto de un Yahudí se acuerdan y acabo de decir 10 Zacarías 8.23 dice así ha dicho Yahweh de los ejércitos en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones serían 10 almas de los Goim de toda lengua tomarán del manto a un Yahudí y le dirán iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros ¿está claro? entonces dice acá aquella alma tiene que seguir a otra que posea el espíritu de vida pero sí quedaron claras las dos interpretaciones porque una es volver a venir recibir a Yahushua como para ser parte de los pocos o los muchos y la otra opción sería entrar porque su corazón lo justifica en el sentido de que el corazón da testimonio de que amaba al prójimo como a sí mismo la persona de los gentiles entonces esa persona vuelve pero tiene que sujetarse a los que tienen el espíritu de vida y se salvará por medio de esta y ya no será arrojada a otra carne entonces una vez que uno de una u otra manera con las dos interpretaciones que mencioné se sujeta al espíritu de vida ya sea a través de Yahushua directamente o a través de uno de los pocos ya no tiene que volver a reencarnar si me explico ya ahí sería resurrección para vida eterna ya no será arrojada a otra carne entonces que importante y sinceramente no recordaba este verso de acá pero importante porque confirma la reencarnación de la cual hemos hablado muchísimo y de una manera ya muy clara y ven como Yahushua se alegra oye que bueno que me preguntaste esto porque nadie me preguntó en el nuevo pacto dice entonces y yo dije soberano aquellas almas que han tenido conocimiento y luego se han desviado a donde irán vean esta ya es la tercera el tercer grupo porque están los que conocieron no se desvían llegan hasta el final los que no conocieron se les deja volver a venir para que lleguen a conocer y puedan llegar al final y están los que llegan a conocer pero después lo abandonan vean que esos tres grupos se pueden ver también como los que huyen y los dos que quedan uno es tomado y el otro dejado y yo dije soberano aquellas almas que han tenido conocimiento y luego se han desviado a donde irán él entonces me dijo al lugar a donde irán los ángeles de la indigencia los indigentes imagínense hasta los indigentes tienen ángeles los indigentes hay en la calle un ángel a la par no nos conseguimos una caja mejor entonces al lugar donde irán los ángeles de la indigencia obviamente eso se refiere a los que no tienen casa ¿verdad? ahí es el chiste pero es literal no tienen casa ¿y cuáles son las casas de los ángeles? sus cuerpos celestiales que dejaron para caer a la tierra e influenciar al hombre a perderse él entonces me dijo al lugar a donde irán los ángeles de la indigencia allí serán recibidas un lugar donde no cabe ya el arrepentimiento vean eso ya ahí es imposible arrepentirse y recuerden que he mencionado que estando en vida hay un punto donde un hombre puede llegar donde ya es así que es la blasfemia en contra del espíritu de la cual habla Mashiach el pecado imperdonable dice un lugar donde no cabe ya el arrepentimiento y en el que serán custodiadas hasta el día en que sean torturados los que hayan blasfemado contra el espíritu confirmando lo que acaba de decir confirmando que la blasfemia en contra del espíritu es el pecado imperdonable y por ende lo comete una persona que ya no se puede arrepentir su corazón se endureció a tal punto que no llega al punto de decir hice mal me arrepentí quiero volver etcétera entonces un lugar donde no cabe ya el arrepentimiento sorprendente y en el que serán custodiadas hasta el día en que sean torturados entonces vean que ahí mencionó una cárcel que era como un tipo de infierno pero para purificación y volver a salir o reencarnar ahora está hablando de un lugar peor que sería como el abismo donde ya es como cadena perpetua si me explico está el ir y tener una condena de unos dos años y otra es ir y tener cadena perpetua y no va a salir de ahí nunca entonces en este caso saldrán pero para ser echados al lago de fuego que es similar a como cuando una persona lo agarran por algún delito lo meten preso digamos aquí es en Sebastián lo meten preso en una cárcel esperando el juicio y está ahí espere y espere después le hacen el juicio y ya lo meten en la reforma si me explico entonces San Sebastián es el infierno la reforma es el agua de fuego para que entiendan el punto los que son de Costa Rica entonces los dos salen en el HLH por cierto entonces dice él entonces me dijo al lugar a donde irán los ángeles de la indigencia allí serán recibidas un lugar donde no cabe ya el arrepentimiento se podría interpretar de dos formas una que ya no van a sentir no van a tener porque para sentir arrepentimiento uno tiene que tener una parte de Yahweh una parte que Yahweh puso en el corazón que le dice hey no haga eso hey por qué hiciste eso y eso lo lleva a uno a decir si me equivoqué perdón si me explico pero cuando ya cauterizan eso quiere decir que ya sacaron todo lo que Yahweh había puesto en ellos y por ende no se van a arrepentir les vale igual que los ángeles caídos verá Satanás no se arrepiente Samael no se arrepiente como una persona cuyo orgullo no lo permite ustedes han visto las personas orgullosas difícilmente van a pedir perdón y si piden perdón no reconocen su error normalmente es perdón si te ofendiste no perdón porque te ofendí no perdón si te ofendiste perdón si te sentiste mal por eso que yo hice que estaba bien si me explico entonces el orgullo no permite el arrepentimiento genuino por eso Caín no llegó a arrepentimiento remordimiento fue lo más que pudo alcanzar está claro eso muy importante verdadero arrepentimiento en ese punto ya no se va a poder sentir ni siquiera otra forma de entenderlo que más ya estaría como conectado con el juicio en sí o el dolor la tortura sería el hecho de que por más que sintieran arrepentimiento ya no hay nada que hacer porque el arrepentimiento es para esta realidad donde es el tiempo de hacer obras para obtener una recompensa o hacer obras para obtener la condena pero ya en el juicio no hay nada que usted pueda hacer está claro entonces dice y en el que serán custodiadas hasta el día en que sean torturados los que hayan blasfemado contra el espíritu quienes serán castigados con una pena eterna eterna los que blasfeman en contra del espíritu entonces con esto también se puede ver a pesar de que yo sé que para algunos oír pena eterna es como no porque como va a ser Yahweh tan malo si él es bueno porque ellos aceptaron al malo en vez de al bueno y se fueron a lo malo escogieron lo malo escogieron una realidad sin Yahweh Yahweh les da lo que escogieron porque Yahweh es bueno y Yahweh respeta el libro alberdrío usted quiere el lago de fuego tome el lago de fuego está claro pero aquí se puede ver la bondad de Yahweh por el hecho de lo que vimos anteriormente aquellos que pasan por un infierno pero Yahweh los lleva por ahí para purificarlos y poder hacer que entren a la vida eterna porque su voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento pero habrá algunos que no van a poder y para eso se hizo el lago de fuego si está claro entonces eso muestra que si hay una pena eterna pero es para los que llegaron a blasfemar en contra del espíritu porque ese es el único pecado imperdonable eso indica que todos los demás pecados toda persona que haya pecado que no haya llegado a ese punto tiene opción de volver a esta vida reencarnado aceptar a Mashiach o aceptar su muerte y resurrección para justificación o sujetarse a uno de los que sí entonces Yahweh abre tres formas a través de las cuales un hombre puede entrar a la vida eterna y una por la que se va a la pena eterna si está claro la bondad de Yahweh tres a uno y solo con eso que acabamos de leer pero obviamente se puede hablar mil a cuatro porque recuerden que las bendiciones van hasta más de mil generaciones pero la mal la maldición llega hasta la cuarta generación entonces hay varias formas en las que se puede ver la bondad de Yahweh a la par de su juicio que sigue siendo justo pero para los impíos obviamente nunca ¿por qué? porque al ser ellos injustos que van a conocer la justicia entonces una persona que dice uy que malo Yahweh que haga una pena eterna él mismo se está poniendo en el lugar de los impíos injustos que merecen la pena eterna y si no está cayendo en defender a Satanás y eso es lo que algunos tienden a hacer tristemente algunos por inocencia o ingenuos quizá pero hay gente que quiere salvar a Satan cuando aparece haciéndose pasar por apartado cuando aparece haciéndose pasar por interesado cuando aparece dando a entender que conoce la escritura como se le apareció a Yahushua y usó la escritura para decirle inclínese ante mí y tentarlo tentarlo a caer entonces hay que tener cuidado para no buscar salvar a Satan porque no se puede y lo que va a hacer Satan es más bien terminar destruyéndolo por eso ¿si me explico? lo va a engañar porque es astuto entonces continuando pero yo dije soberano ¿de dónde provino el espíritu contrahecho? entonces me dijo el padre materno de gran misericordia padre aspecto masculino materno aspecto femenino los dos como uno Elohim el padre materno de gran misericordia la Ruach HaKodesh rica en toda forma de piedad y de compasión piedad y compasión es decir la intelección de la suprema inteligencia luminosa enderezó la simiente de la raza perfecta el pensamiento del hombre de luz eterno cuando el primer arconte se percató de que se situaban por encima de él cuando el primer arconte se dio cuenta que había algo más elevado que él y que le superaban en inteligencia como Adán y Eva cuando recibieron el espíritu que Yahweh envió y que nunca los podría dominar entonces convocó una asamblea de sus potestades que son sus potencias y fornicaron de consuno con la sabiduría él ideó un plan con sus autoridades que son sus poderes juntos violaron a Sofía dice verdad o sea profanaron la sabiduría vean como dos maneras de decir lo mismo pueden por la diferencia del hebreo al español el hebreo es concreto el español es abstracto entonces por ejemplo al decir violaron a Sofía eso ya suena sexual violaron a una mujer que se llama Sofía pero profanaron la sabiduría eso se da a través de una mentira por ejemplo decir yo soy muy sabio y sé que esto 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 es así e incluir entre todo es una mentira ahí se profana la sabiduría si me explico mi punto es dos extremos los dos son correctos porque la mentira es el espíritu contrahecho ya que Yahushua el espíritu de verdad si me explico entonces el espíritu contrahecho es la mentira espíritu de error la mentira que convierte la sabiduría en la sabiduría diabólica entonces dice violaron a Sofía y produjeron algo repulsivo el destino la atadura definitiva voluble entonces en hebreo recuerden que destino es mení que aparece en Isaías 65 11 como lo que el pueblo adoraba en vez de Yahweh empezaron a adorar a Gad y a mení la fortuna y el destino entonces dice el destino la atadura definitiva voluble el destino es así porque los poderes mismos son volubles entonces leo nuevamente acá en esta otra traducción entonces convocó una asamblea de sus potestades que son sus potencias y profanaron a la sabiduría por si algo y por eso es que tengo que aclarar recuerden que la sabiduría celestial es espíritu Samael y las autoridades son materia fueron creados de la materia con un poder que el padre permitió que fuera puesto en ellos para que pudieran existir y estar vivos entre comillas pero mi punto es que así como uno no puede agarrar el viento uno no puede violar un espíritu de la manera que la gente lo piensa en el aspecto físico entonces profanaron la sabiduría engendrando la amargura del destino ajá no tenía el espíritu estaba solo la carcasa por decirlo así solo estaba el cuerpo entonces se entiende de varias maneras en el sentido físico cuando pusieron la semilla en el cuerpo que se había formado de Jokmá pero en el sentido espiritual como dije la mentira creada tomando la sabiduría para así formar la sabiduría diabólica el espíritu de error siendo la sabiduría diabólica como la madre y el espíritu de error el niñito engendrando la amargura del destino que interesante que lo llame así la amargura del destino porque el destino de las potencias de las autoridades para la tierra es amargo es destrucción es muerte es cárcel y por eso Yahweh nos da un destino superior si es que se le puede llamar así pero es para que entendamos los que son predestinados que curioso al entenderlo predestinados que significa que ya existíamos antes de que existiera el destino ya existíamos antes de que se formara el espíritu contrahecho si está claro por eso somos predestinados y por eso cuando Yahweh le dijo a Abraham cuenta las estrellas que también se puede ver como lee las estrellas él se dio cuenta que no iba a tener un hijo pero Yahweh le dijo que sí eso indica que le dio un destino superior al que estaba en las estrellas le cambió el nombre de Abraham a Abraham y así se volvió padre de Yitzhak siendo Yitzhak el hijo de la promesa el hijo que venía para traer un nuevo destino un destino superior el de los elegidos dice es el vínculo más consistente y más fuerte que entrelaza a los Elohim entonces cuando ya se creó el destino todos los Elohim quedaron amarrados para ser destruidos al final del mismo que es similar a lo que he mencionado recuerdan de la cosmología como lo llamarían de los dioses griegos cuando Cronos termina comiéndose a todos sus hijos entonces es el vínculo más consistente y más fuerte que entrelaza a los Elohim a los ángeles a los demonios y a toda la raza hasta el día de hoy de este destino procede toda iniquidad injusticia y blasfemia vínculo del olvido y de la ignorancia vínculo del olvido y de la ignorancia todo precepto insoportable los pecados graves y los grandes temores de esta manera toda la creación vino a ser ciega a fin de que no conocieran a Yahweh que está por encima de todos ellos a causa del vínculo del olvido fueron ocultados sus pecados pues se hayan constreñidos por medidas tiempos y momentos el destino lo domina todo el destino lo domina todo algo que voy a aprovechar ya que ahora al parecer estaba haciendo una pregunta que después que ya la he respondido esa de Gálatas recuerdan con lo que no se le abren la fe etcétera se acuerdan lo que ya expliqué de eso una cosa es la letra otra cosa es el espíritu algo que explico en el libro y que ayuda para responder a la persona que está preguntando eso es que se acuerdan que cuando el pueblo estuvo en Egipto para ellos el séptimo mes era el primero pero cuando salen según el calendario que tenían en Egipto durante el séptimo mes Yahweh les dice este será para vosotros el primero del año entonces cambia el calendario y nos dice cómo seguir el calendario lo cual indica que antes de ese Sukkot o antes de la huida en el primer éxodo el pueblo estaba sujeto al tiempo esclavizado al destino cuando vino la ley Yahweh nos separa como nación nos libra de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud al tiempo en el sentido que nos dice ahora lleven ustedes el tiempo si me explico ya no se sujeten al tiempo que llevaban ya sea de Egipto o el calendario errado sino que lleven ustedes el calendario de acuerdo a lo correcto Aviv es el primer mes la primavera etcétera etcétera si me estoy explicando es ahí donde se pasó de Cronos a Júpiter de Samael a Heilel si está claro pero fue ahí donde se nos dijo celebraré seis estas fiestas entonces nos dan unas fiestas según el calendario que ahora debíamos determinar nosotros después viene Yahushua y nos libra de la esclavitud a Heilel la esclavitud a la letra entonces Paulus nos explica y por eso dicen Gálatas no ser esclavos de esto y lo otro y lo otro para no ser esclavos ni de Cronos el tiempo ni de Júpiter Heilel la letra sino llevar los tiempos de acuerdo al espíritu para poder entender la predestinación espero eso esté claro pues se hayan constreñidos por medidas tiempos y momentos algo que tiene que ver con esta realidad por el espacio medimos las cosas por el tiempo los momentos tiempo y espacio dos cárceles de esta realidad terrenal espero eso esté claro a causa del vínculo del olvido fueron ocultados sus pecados pues se hayan constreñidos por medidas tiempos y momentos el destino lo domina todo domina que curioso que el destino sea Mení aquí está Gary Mení lo pueden ver en la página 643 aquí estamos Isaías 65 10 y 12 será el charón que significa planicie redil de ovejas o sea los pocos y el valle de acor que significa disturbio calamidad majada de vacas o sea los muchos para mi pueblo que me buscó pero vosotros los que dejáis a Yahweh que olvidáis mi apartado monte o sea que olvidáis el reino de Yahweh que ponéis mesa para Gad que significa fortuna y ofrecéis libaciones a Mení que significa destino yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis para el degüello porque llamé a muchos y no respondisteis hablé como el último y no escuchasteis sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no me agrada Mení es aquí como lo pueden ver en hebreo es curioso la relación que tiene con Moní la gente piensa que puede controlar su destino con dinero vean como cada letra se acuerdan que cada letra tiene varios significados la Mem es una fuente es agua es una fuente es 40 purificación Mashiach etc la Nun es la primera letra de el cayó entonces es una letra que representa caída Nafal de ahí viene Nefilim los caídos Nun caída heredero pez en arameo heredero al trono ya lo había mencionado entre otras Yud la mano el brazo las obras de Yahweh los 10 mandamientos entre otras cosas entonces vean que curioso como Mení que es destino se puede ver como la fuente de la caída del cumplimiento de los mandamientos la fuente del caído o el agua en este caso entonces del olvido vean la Mem el agua que lleva a la caída por medio de sus obras o sea malas obras que llevan a la caída por el agua del olvido representado por el destino entonces decía causa del vínculo del olvido vean como lo menciona ahí el vínculo del olvido fueron ocultados sus pecados pues se hayan constreñidos por medidas tiempos y momentos el destino lo domina todo dice el arconte y bueno un momento para ver algo aquí como lo puedo encontrar ajá básicamente esta si todo lo que va a suceder en esta realidad terrenal y vimos como Gad y Mení están sujetos como si fueran las dos partes del ser andrógino Gad, Mení fortuna, destino antes de él estaba tiempo y espacio que sería Samael ven aquí aprovechando esto del tiempo y demás cambio de realidad para el mundo durante el primer éxodo se pasó de Itanim a Aviv como primer mes de estar atados al tiempo cronos como esclavos a la libertad de ajustar el calendario de ser esclavos del destino Mení a recibir las promesas de la ley a través del pacto de ser esclavos a la fuerza a ser siervos de Elohim por voluntad propia porque dijimos haremos y oiremos hablando de la Torah en la dimensión de los falsos Elohim se pasó de Saturno a Júpiter o sea de Samael a Heilel en el templo se pasó del exterior al interior es decir de la ciudad al patio en cuanto a los velos del velo de Moshe al velo del templo que es el primer velo del templo si está claro cambio durante la muerte y resurrección de Yahushua Hamashiach de ser esclavos a falsos Elohim a la libertad que es en Yahushua Hamashiach del antiguo pacto que es de la letra y la carne al nuevo pacto que es por el espíritu lo que decía de la letra con respecto a los que por la letra piensan que no se deben celebrar las fiestas sin entender el espíritu por algo está escrito y es que con esto debería ser suficiente Yahushua dijo yo no vine a abolir la Torah entonces como ahora van a agarrar algo que dijo Paulus para decir que lo que dice la Torah con respecto a las fiestas no se debe seguir si me explico el punto es hay que seguirlo pero de acuerdo al verdadero espíritu y por eso es que el mismo Paulus que dice algo en Gálatas después en Corintios dice cuando celebren esta fiesta ¿cuál? la de Pesach si está claro pero muy importante 1 Corintios 11 si no me equivoco lo vimos la vez pasada entonces de ser siervos de Elohim en ignorancia a ser hijos de Yahweh por Emuná de la culpa por los pecados en la carne al perdón a través de la sangre del Cordero en la dimensión de los falsos Elohim de Júpiter a Mercurio o sea de Heilel a Zazel en el templo del patio al lugar puro ya que la muerte de Yahushua rasgó el primer velo en cuanto a los velos entre el primer velo y el segundo velo barbelo en cuanto a los velos entre el primer velo y el segundo velo o sea entre Heilel y Azazel que representa la rebelión es decir la apostasía por último el cambio de realidad para el mundo durante el segundo éxodo vean como el primer cambio fue en el primer éxodo el último cambio en el segundo éxodo y en el centro tenemos a Mashiach como el Cordero de lo temporal a lo eterno y aún así y esta es otra para el que aparece ahí como Nun heredero que también es caído ¿verdad? por si algo ya dije vean que curioso que en la escritura en los profetas dice que en el milenio Yahweh va a hacer que todas las naciones tengan que celebrar a la fuerza Sukkot ¿se acuerdan? lo habíamos visto entonces ¿por qué va a celebrar las fiestas de Sukkot en la eternidad y ahorita que estamos en lo temporal no? más bien por no celebrarlo ahorita es que Yahweh dice en aquel día los van a tener que hacer porque si no no les cae lluvia les va a llover otra cosa entonces de lo temporal a lo eterno de lo mortal a lo inmortal de lo corruptible a lo incorruptible de estar presos en la dimensión del tiempo a estar por encima del tiempo pero aún así repito vamos a llevar las fiestas porque vamos a tener memoria de lo que sucedió al menos sin lugar a dudas Sukkot que es cuando sucede curiosamente el segundo éxodo entonces se va a conmemorar este cambio eternamente ¿si está claro? de ser justificados por creer la de Muná a ser salvos por confesión la acción en todas las dimensiones ahora si ya no va a ser solo en las de los falsos logísticos en todas las dimensiones existentes de Samael Heilel se pasará a Yahweh primero y último Hechos 1 en el templo del lugar puro al lugar purísimo ya que el último quita el segundo velo en cuanto a los velos del segundo velo a la realidad eterna viendo cara a cara ¿está claro? ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará pues nada hay nuevo debajo del sol entonces ahí decía el destino lo domina todo el arconte se arrepintió de todo lo que había producido ¿se acuerdan que ahora mencioné Yahweh no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse? pero en Génesis dice Elohim me arrepiento de haber hecho al hombre ¿you know what? ¿verdad? porque eso es Samael el que se arrepintió en lo que respecta a esa palabra fue Samael en el sentido de Yahweh sería como un papá que le pesa en su corazón ver las malas obras de sus hijos ¿está claro? el arconte se arrepintió de todo lo que había producido entonces decidió provocar un diluvio sobre la creación humana sin embargo la grandeza de la suprema inteligencia luminosa alertó a Noaj y este advirtió a toda la raza toda la raza y este advirtió a toda la raza de los hijos de los hombres pero los que le eran ajenos no le hicieron ningún caso los que no venían de la fuente original por eso solo su familia le hizo caso y aún en su familia había uno que estaba torcido por la esposa no digo eso porque él era hijo de Noaj la esposa hay quienes dicen ya venía embarazada de un ángel y ya verdad eso ya es cuestionable entonces dice pero los que le eran ajenos no le hicieron ningún caso no sucedió pues como lo narra Moshe que dice se escondieron dentro de un arca en realidad se escondieron en un lugar no solo Noaj sino también según este escrito por si algo muchos hombres procedentes de la raza inconmovible por si algo esto se puede interpretar de varias maneras pero una en la que no se rompe o no contradice absolutamente nada lo que dice la Torah recuerde que todas las naciones vinieron de Shem Cam y Afet entonces ahí estaba todas las naciones 70 naciones en potencia en el arca si me explico el arca era una caja de madera y obviamente eso lo hace un lugar pero esa arca representa el lugar preparado al que van a ser llevados los escogidos cuando suceda la transformación dice si no también muchos hombres procedentes de la raza inconmovible penetraron en un lugar donde se escondieron en una nube luminosa no ese peco vean que curioso en una nube luminosa todo lo que está diciendo aquí es como lo que dice la escritura con respecto a la transformación de los 144.000 y serán reunidos con él en una nube o en las nubes y penetrarán en un lugar donde se esconden por 1260 días para ser sustentados como dice apocalipsis 12 penetraron en un lugar donde se escondieron en una nube luminosa Noah se percató de su suprema soberanía y estaba junto a él la entidad luminosa que los había iluminado pues el arconte había difundido oscuridad sobre toda la tierra el arconte Samael difundió oscuridad sobre todo el mundo pero de la derecha vino Hayá la parte luminosa por eso amarillo como si fuera la luz del sol que iluminó a Noah se acuerdan que Noah era albino entonces tenía ojos como el sol brillaba parecía que resplandecía su pelo y demás como un albino era también dado albino por si algo pero eso es otra cosa y qué curioso Yahushua dijo la venida del hijo del hombre será como los días de Noah Noah es esto Nunhet el hijo pródigo después de caerse se levanta para convertirse en el heredero y es separado del mal lo que representa la jet como tizón sacado del fuego tizón sacado del fuego el fuego recuerden que Yahushua es el agua de vida el último es el fuego consumidor entonces si este Noah representa al último que es el fuego ponemos una shin que es el fuego y curiosamente tenemos Nahash que es serpiente recuerden que el valor numérico de Nahash es el mismo de Mashiach 358 al último lo llamarán un falso mesías un falso profeta una serpiente a pesar de ser ungido por Yahweh para la misión y ser Noah el fuego consumidor o el Noah para cuando el diluvio va a ser de fuego en vez de agua bueno aquí habría sido de agua y esto se puede entender como reposo lástima que no lo ponen ahí pero Naham el reposo como un verbo entonces decía Noah Noah se percató de su suprema soberanía y estaba junto a él la entidad luminosa que los había iluminado pues el arconte había difundido oscuridad sobre toda la tierra aquí dicen el espíritu detestable que se puede ser como abominable por ende es el espíritu que es la abominación desoladora el que va a entrar en un cuerpo la imagen de la bestia aquí está dice pero la grandeza de la luz de Pronoia enseñó a Noah o sea la grandeza de la luz de la precognición enseñó a Noah perdón dije engañó pero la grandeza de la luz de la precognición enseñó a Noah y él predicó a todos sus bueno a toda la descendencia que son los hijos de Adán la humanidad pero aquellos que eran extraños para él no lo escucharon vean eso es clave aquellos que eran extraños para él no lo escucharon como dice Juan 10 mis ovejas reconocen mi voz y me siguen pero las que no son de él no le siguen no reconocen su voz entonces cuando Noah predicó los que eran de lo alto entendieron los que eran de la precognición entendieron y le hicieron caso pero los que no no y por eso igual hoy en día los que nos oyen son de Yahweh y los que no no son como dice el mismo Juan y el que no reconoce a Yahushua y el que no reconoce que Yahushua vino en carne y murió y resucitó ese es el espíritu del anticristo o contrahecho entonces aquellos que eran extraños a él no lo escucharon igualmente sucede con los que son extraños al testigo con Moshe no es como Moshe dijo que se escondieron en un arca pero ellos estaban escondidos no solo Noah pero otros muchos de la generación inamovible como dije en él principalmente en Shem estaba la generación inamovible ahora si es literal que habían personas aparte de los ocho que dice la Torah habría que ver y como Yahweh haría para acomodar todo en el sentido de que no puede haber contradicción alguna por más que se nos diga algo de una manera simple en el Génesis la forma en que está escrito no puede contradecir la realidad está claro Yahweh no va a usar una mentira para decirnos una verdad así como el enemigo usa la verdad para decir una mentira es otra cosa pero es el enemigo dice entraron a un lugar ese lugar pudo ser la caja estuvieron escondidos en una nube la nube que cubría el arca como la nube que cubría el pueblo al salir de Éxodo y él entendió su autoridad y aquella que pertenece a la luz estaba con él porque ella lo iluminó porque el enemigo había traído oscuridad sobre toda la tierra el arconte convocó una asamblea con sus potencias y envió a sus ángeles hacia las hijas de los hombres para raptarlas vean eso entonces esto es muy poderoso Samael convocó una asamblea con sus potencias ahí llegó Shemhasa Azazel y los otros 198 malajim los vigilantes con sus potencias y envió a sus malajim hacia las hijas de los hombres para raptarlas eso es lo que aparece en Génesis 6 y suscitaron una simiente para su placer al comienzo no se salieron con la suya en vista de su fracaso se reunieron otra vez y decidieron crear un espíritu contrahecho van a seguir otro espíritu contrahecho que sería un espíritu abominable como el híbrido que estaba dentro de los gigantes en vista de su fracaso se reunieron otra vez y decidieron crear un espíritu contrahecho parecido al espíritu que había descendido a fin de mancillar las almas por medio de él buscaron hacer una copia del espíritu que había descendido del padre para el hombre una vez más esto viene siendo querían hacer su propia descendencia nuevamente querían sembrar cizaña vean como dice parecido al espíritu que había descendido así como la cizaña es parecido al trigo a fin de mancillar las almas por medio de él entonces los malajim se transmutaron hasta parecerse a los maridos se transmutaron cambiaron de forma por donde fue que entraron los vigilantes a esta tierra por el monte Germón o Jarmón algunos dicen Jarmón otros Jarmón y fue en ese monte todo indica donde Yahushua se transfiguró o transmutó eso indicaría que ahí una de dos o el velo entre lo físico y lo espiritual es mucho más delgado o hay simplemente entre comillas simplemente una puerta dimensional habría un portal por el cual entraron los ángeles a este mundo y al atravesarlo se transmutaron tomaron una forma humana así como Yahushua al llegar a ese lugar la cúspide de ese monte se transfiguró cambió su forma entonces dice se transmutaron hasta parecerse a los maridos colmándolas del espíritu tenebroso que habían mezclado para ellas y de perversidad las llenaron de ese espíritu diferente al de Yahweh que es el que lleva miedo perversidad trajeron presentes de oro y plata de bronce y de hierro y metales y cosas parecidas como hoy en día se aparecen a las naciones a los gobernantes de las naciones pero con tecnología muy avanzada en ese momento estos metales eran avanzados además de todo lo que les enseñaron trajeron presentes de oro y plata esta porción me parece muy importante porque recuerden que yo he mencionado como Azazel habría sido hijo de Samael de otra camada lo más seguro y esto parece confirmarlo porque ya Sabaoth había tomado el lugar a la derecha Samael a la izquierda pero Samael es llamado el arconte y aquí dice que el arconte envió a sus ángeles y el arconte ya estaba sobre los cinco abismos y recuerden que Azazel es el ángel del abismo mismo el abadón entonces dice trajeron presentes de oro y plata de bronce y de hierro y metales y cosas parecidas y acarriaron a los hombres que los habían seguido grandes cuitas definición de cuita trabajo aflicción desventura ansia anhelo deseo vehemente estamos por si algo si muy muy diferente cuita entonces significa aflicción desventura le cae una cuita ay no puede ser ansia anhelo deseo vehemente entonces decía y acarriaron a los hombres que los habían seguido grandes aflicciones arrastrándolos a gravísimos errores por eso el espíritu de Azazel ese contrahecho ahí es el que lleva a la gente al error la apostasía envejecieron sin gozo alguno que sorprendente eso porque eso es algo que sucede hoy en día la venida del hijo del hombre como los días de Noaj cuánta gente hoy en día está hundida en la depresión o alguna rama de la depresión ansiedad ataques de pánico uno y lo otro bipolar maniático psicótico esquizofrénico y otras cosas con hico entonces envejecieron sin gozo alguno eso es como completa en esos tiempos era completamente ilógico hoy en día es como así es normal así es como se envejece envejecieron sin gozo alguno y murieron sin haber hallado ninguna verdad y sin haber conocido al verdadero poderoso y a Joshua que es la verdad nos lleva al verdadero poderoso como se hizo el espíritu contrahecho el espíritu de error más bien no llegaron a conocer la verdad y por ende menos al poderoso verdadero y así es como los arcontes esclavizaron a toda la creación para siempre desde la constitución del cosmos hasta el presente entonces los hombres tomaron mujeres y engendraron de la oscuridad hijos a semejanza de su espíritu por eso los espíritus malignos y digamos así como hay espíritus de luz los de Yahweh ahora habrían espíritus de oscuridad los hijos de los caídos los ángeles engendraron de la oscuridad hijos a semejanza de su espíritu y cerraron sus corazones y los endurecieron con la costra del espíritu contrahecho hasta el presente ok aquí lo pusieron así porque recuerden que esos ángeles tomaron forma de hombre pero la otra traducción dice entonces los ángeles tomaron mujeres como lo dice Génesis 6 eso mismo ese es el momento esa es la historia de la que está hablando entonces estos ángeles tomaron mujeres y engendraron de la oscuridad hijos a semejanza de su espíritu semejanza parece Shimhasa verdad hijos de Shimhasa y su espíritu y cerraron sus corazones y los endurecieron eso es lo que hace el espíritu de error cierra el corazón y por eso uno llega y le enseña algo y él dice no él conoce mi corazón no es necesario que lo cambie o que cambie nada lo que hago y digo y pienso a pesar de que la escritura dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas entonces los hombres tomaron mujeres perdón los ángeles como hombres engendraron de la oscuridad hijos a semejanza de su espíritu y cerraron sus corazones y los endurecieron con la costra costra se puede ver como la palabra que en hebreo es ay un momento se me acaba de escapar donde le iba a decir las la usan mucho en el judaísmo viene siendo una palabra que se traduce al español como cáscara pero se me está olvidando ahorita porque en el judaísmo se enseña que cuando Yahweh envió la luz a ver si esto lo logra no no es esa la palabra que buscaba no importa lo voy a explicar en español de por si creo que al final es el mismo punto entonces en el judaísmo se enseña que cuando Yahweh envió su luz que es el alma del hombre a este mundo entró en un recipiente Adam que cuando pecó se rompió y se convirtió en un montón de pedazos o partes de esa misma luz que fueron puestos en diferentes recipientes los cuales dependiendo de la cantidad de luz que tiene cada recipiente la deficiencia verdad porque si un recipiente está lleno no tiene deficiencia pero al separarse la luz cada recipiente tenía un poco de luz y un poco de oscuridad o sea como tener un recipiente medio vacío y se habla de que el cumplimiento de los mandamientos es lo que hace que se llene el recipiente de luz como para llegar a estar completo y rectificar el daño o la deficiencia entonces eso también se explica de otra manera como una persona que está más cerca de la rectificación más cerca de la perfección es por ejemplo como una mandarina ustedes han visto que las mandarinas son muy fáciles de pelar el fruto mismo está muy muy cerca de la cáscara entonces es fácil de pelar y disfrutar el fruto una persona que ya está muy cerca de la rectificación es como una mandarina es fácil de pelar lo que queda por quitarle es muy poco y está muy cerca de la realidad mientras que el que está muy lejos es como el nuez que no es del padre ustedes han visto como algunas de las nueces por un lado su cáscara es muy dura muy muy dura hay que golpearla fortísimo para que se abra y en muchos casos la nuez o la semilla uno la mueve y se oye donde está separada de la cáscara entonces hay un espacio entre el caparazón o entre el ¿cómo se le llama en este caso la semilla? ah bueno entre lo que sería la cáscara y el fruto además de ser la cáscara muy dura entonces hay mucha dificultad para llegar al fruto hay un espacio de deficiencia entre la cáscara y el fruto entonces eso representa a las personas duras de corazón que todavía no han rectificado cumplido mandamiento entonces al decir aquí esto los endurecieron con la costra del espíritu es como decir eso endurecieron su cáscara hasta hacerse como nueces o otras de esas semillas exacto recuerden que los ángeles para descender a este mundo hicieron un pacto los doscientos y dijeron ninguno de nosotros se va a echar para atrás de esto y si nos condenan nos condenan a todos y ninguno se quite hicieron un pacto de maldición se pusieron bajo maldición todos los ángeles estos que bajaron por ende eso endurece el corazón como esta cáscarocos clipa clipa la clipa pero vieron la explicación y el ahora lo que me había salido era la raíz yo creo por eso y la lógica de la explicación verdad que por eso lo menciono la escritura dice exacto caparazón la escritura dice examinadlo todo tomad lo bueno desechad lo malo esto que acabo de decir está correcto va de acuerdo a la Torah y es cierto y es lógico es como una analogía aquí tenemos clipa caparazón y nosotros con razón yo soy medio ermitaño en el sentido de que usted ha visto esas criaturas como se salen del caparazón y encuentran otro para habitar en otro lugar que eso también hace alusión a como podemos deshacernos de el caparazón y encontrar otro cuerpo el de Mashiach si me explico cubrirnos de otro ahora obviamente ahí el caparazón es duro pero si está muy cerca a lo que me refiero o lo positivo de esta analogía es la capacidad de dejarlo y ponerse otro y que curioso se podría ver como aquello que descendió del cielo la cuff aquello que descendió del cielo al inicio lo cual para poder ascender vea que son la única letra que desciende y la única letra que asciende entonces aquello que descendió del cielo la cuff que representa el cielo para lograr descender Lamet necesita la enseñanza Lamet de los mandamientos y de la obra de Mashiach que es la palabra que debemos confesar con nuestra boca para recibir la revelación y el favor de ser perdonados de los pecados y quitarnos el caparazón cambiando de cuerpo si me explico está bueno entonces la clipa y cerraron sus corazones y los endurecieron con la clipa del espíritu contrahecho hasta el presente se podría decir que ahí donde endurecieron sus corazones los ángeles cuando pactaron y los humanos cuando les hicieron caso inconstante contrahecho voluble y también que curioso como en el libro de Noc dice que a Azazel se le culpa de todos los pecados de la humanidad entonces en contraste o contrahecho de Yahushua que perdona todos los pecados Azazel es culpado de todos los pecados yo suprema inteligencia perfecta del todo ay que fino y que perfecto cuando es la realidad no hay soberbia alguna es la realidad de punto es aquel Samael y Heilel que al querer obtener eso se vuelven soberbios porque no lo son y dicen serlo yo suprema inteligencia perfecta del todo me transformo en mi simiente vean como está hablando en femenino al decir suprema inteligencia perfecta como la Ruach HaKodesh me transformo en mi simiente Mashiach la simiente de la mujer si está claro la Ruach tomando cuerpo Mashiach el espíritu de Yahweh en su templo su cuerpo me transformo en mi simiente yo preexisto que perfecto preexisto porque existía antes de que todo llegara a ser entonces es una de las cosas o las palabras que se le pueden decir al que dice y quien creó a Yahweh él es preexistente entonces él fue antes de que cualquier cosa fuera creada formada nacida lo que fuese preexisto y voy por todos los caminos recuerdan la sabiduría que anda llamando a sus hijos por todos lados según Eclesiastes proverbios yo soy la y también por todos los caminos y a Hushua es el camino al padre todos los caminos van a Roma que curioso que aún en Roma la doctrina falsa la Ruach HaKodesh anda buscando los suyos porque muchos son llamados pocos los elegidos y esa es parte de la buena voluntad de Yahweh de salvar a aquellos que andan en otros caminos yo soy la abundancia de luz el pensamiento del pleroma pensamiento de Yahweh la Ruach HaKodesh yo he penetrado en la magnitud de la oscuridad como dijo Yahweh yo habitaré en la oscuridad la sabiduría descendió al espacio me refiero a la oscuridad cuando se contrajo la luz para hacer todo yo he penetrado en la magnitud de la oscuridad y he resistido hasta ponerme en medio de la cárcel y resistió el descender y descender hasta entrar un cuerpo humano cuerpo de barro una cárcel esta realidad una cárcel el tiempo una cárcel el espacio una cárcel dice y por eso Yahushua dijo y la verdad dos hará libres y los fariseos pero nosotros siempre hemos sido libres somos hijos de Abraham engañados estaban encarcelados hay gente que en la cárcel se siente muy cómodo y si lo sacan ve a ver qué hace para volver a entrar entonces dice y los fundamentos del caos retemblaron y yo me escondí de ellos a causa de su perversidad los fundamentos del caos retemblaron y yo me escondí de ellos a causa de su perversidad y ellos no me conocieron entonces cuando los fundamentos del caos temblaron cuando vieron lo que estaba descendiendo y cómo eso iba a hacer que la humanidad venciera a los arcontes y todas las autoridades principados y potestades la ruaj de sabiduría se escondió de las autoridades ¿se acuerdan? en el árbol ¿por qué? por su perversidad y ellos no me conocieron no reconocieron quién era de dónde venía y hasta se podría decir cuando dice la escritura que violaron o profanaron a Jokmá no era Jokmá porque no la conocieron el conocimiento bíblico ¿recuerdan? y Adam conoció a Eva relaciones sexuales ella está diciendo no a mí no me profanaron profanaron el cuerpo a mí no me conocieron conocieron la carne la materia volví por segunda vez me puse en camino apartándome de los seres luminosos ahora dice me puse en camino vean que aquí está hablando en lo literal no se está refiriendo a la segunda venida pero vean lo que está diciendo se aplica volví por segunda vez segunda manifestación de Yahweh la tierra me puse en camino o sea ahí aceptó a Yahushua el camino para poder llegar a la verdad me puse en camino apartándome de los seres luminosos y ahora ya que estoy interpretando esa parte así esto indicaría entonces la primer venida yo soy la abundancia de la luz Yahushua es la luz el pensamiento del pleroma la ruach de Yahweh en carne yo he penetrado en la magnitud de la oscuridad que es la luz entró al mundo y he resistido cumplió todos los mandamientos no cayó ante las tres tentaciones de satán en el desierto hasta ponerme en medio de la cárcel hasta que lo pusieron en cárcel para matarlo y los fundamentos del caos retemblaron tembló cuando murió y fue al fundamento el seol y yo me escondí de ellos en el seol y después al ascender al padre a la derecha del padre él dijo a donde voy no me podéis seguir a donde yo voy ustedes no pueden ir y en lo que respecta a los discípulos les dijo aún no pueden ir y yo me escondí de ellos a causa de su perversidad y ellos no me conocieron no reconocieron a Yahushua a Mashiach no reconocieron el espíritu en la carne como el mesías si está claro entonces eso que acabamos de leer se conecta con el principio de la historia se escondió en el árbol ya lo expliqué en lo literal y después en lo espiritual la primera venida ahora volví por segunda vez me puse en camino apartándome de los seres luminosos como Micael se apartó de los otros Malajim descendió y se puso en el camino de Yahweh que es Yahushua al venir por segunda vez Yahweh me puse en camino apartándome de los seres luminosos yo aflicción y otras entonces volví por una segunda vez y viajé y vine a aquellos que pertenecen a la luz que se puede ver como el espíritu entrando de los que son entrando en los cuerpos de aquellos que son de Mashiach o como el último yendo a cada uno de los que son de Mashiach los 144.000 entonces dice y vine y entré a aquellos que pertenecen a la luz que soy yo era la Ruach Mashiach entonces entrando en los 144.000 o llamando a los 144.000 dice el recuerdo de la precognición dice que soy yo el recuerdo de la precognición como lo dice la memoria ok si remuneración el recuerdo y entré en medio del oscuro de la oscuridad y dentro del seol buscando poner mi casa en orden en que curioso porque obviamente si lo vemos como la segunda venida que ahorita con lo que viene después estoy viendo que se puede decir todavía más pero si viésemos esto como la segunda venida también tiene que morir y por ende ir al seol recuerden que Yahweh llamó a Moshe el mayordomo era el que ponía en orden la casa que curioso que diga eso poner mi casa en orden y las fundaciones o los fundamentos del caos temblaron de tal manera que parecía que iban a caer sobre aquellos que habitan en el caos y destruirlos recuerden que cuando el último resucita tiembla Yerushalayim y mueren 7000 personas se destruye una décima parte de la ciudad y otra vez huí o me fui a mi luz a la raíz de mi luz para que ellos no fueran destruidos antes de que el tiempo llegara vean que perfecto porque es como antes de que se viniera todo abajo volvió a ascender y al padre a su luz para que no fueran destruidos todavía porque en ese momento van a quedar tres años y medio y se podría decir y después el resto de los mil años el milenio para que llegue el juicio final ahora esto se puede entender también como el diluvio si entendimos el párrafo anterior como lo que pasó en el jardín del edén ahora esto se podría interpretar como el diluvio que casi destruye todo si está claro y no dudo que se pueda conectar con otras partes de la historia pero voy a continuar entonces de esta manera o esta traducción decía volví por segunda vez me puse en camino apartándome de los seres luminosos yo aflicción y otras yo aflicción y otras lo que eso me recuerda por un lado es a Yahushua rodeado de Miriam amarguras aflicción y otras del placer provienen muchos vicios vanidad y cosas parecidas del deseo provienen la ira la irritación el amor áspero no hombre me fui para arriba verdad si eso ya lo habíamos leído ok era aquí entonces ya decía yo que raro pero vieron que decía por segunda vez también nada más para recapitular y leerlo de esta otra traducción dice los cimientos del caos se estremecieron y estaban a punto de caer sobre aquellos que moran en el caos y destruirlos me apresuré a volver a la raíz de mi luz para que los habitantes del caos no fueran destruidos prematuramente más otra vez una tercera vez salí yo soy la luz que mora en la luz yo soy la rememoración del pensamiento anterior entonces por eso es la ruag como dice Juan en su carta el espíritu que nos recuerda todas las cosas que vinieron antes del destino antes de la creación antes de la existencia quería entrar en medio de las tinieblas y en el centro del infierno iluminé mi cara con luz de la consumación de este mundo y entré en medio de esta prisión la prisión del cuerpo dije que quien oiga se alce de su sueño profundo entonces con la interpretación que estábamos haciendo de la primer porción como la primer venida la segunda como la segunda venida esto sería cuando ya viene a dar la resurrección de los muertos todos los que estén dormidos despierten cuando ya el primero y el último se hicieron uno y habita un solo cuerpo después de haber venido como uno y dos y haber bajado al seol se acuerdan que vimos que en las dos veces bajó a las profundidades ascendió y ahora viene y lo que hace es decir a los dormidos despierten entonces eso se puede ver como la resurrección de los muertos ajá se puede conectar con el milenio pero en lo que respecta si lo vemos con la historia como estaba diciendo el jardín del edén el primer descenso de esa luz el diluvio el segundo descenso cuando casi se destruye todo para siempre y el tercer descenso Yahushua porque esa es la primera vez que dice literalmente que toma un cuerpo pero vean que dice la prisión del cuerpo y ya había mencionado la primera vez que entró en una prisión por eso es que se puede interpretar como el primer cuerpo en el que entró pero se está entendiendo que esas mismas palabras nos indican dos cosas diferentes mínimo porque no dudo que Yahweh nos pueda dar más y más y seguimos dándole vueltas está claro entonces en el sentido del jardín del edén el diluvio esta tercera vez ya sería Yahushua como la luz diciéndoles despierten dormidos despierten los que están con el enemigo dije que quien oiga se alce de su sueño profundo o se despierte de su sueño profundo un durmiente lloró y derramó lágrimas amargas que en una interpretación se puede ver como uno de los muertos lloró amargamente o se puede ver como uno de los fariseos lloró amargamente en el sentido de los que estaban dormidos bueno se puede decir que el mundo entero estaba dormido antes de que viniera la verdad por si algo recuerden que al ser Yahushua la luz del mundo es como un como es normal que la mayoría de la gente está dormida antes de que salga el sol entonces salió como el sol y dijo despierten un durmiente lloró y derramó lágrimas amargas secándoselas el durmiente dijo quien pronuncia mi nombre vean que poderoso esto si o no se parece a cuando Yahushua dijo Lázaro Eliezer levántate y sal imagínese Eliezer quien me está llamando llorando quien pronuncia mi nombre cuál es la fuente de esta esperanza que ha venido a mí morando en la atadura de la prisión verá alguien que está en el seol su alma llorando porque perdió la vida y abuelo llama desde arriba y le dice despierte que poderoso y repito se conecta con la historia de Eliezer cuando vemos esa tercera vez en un cuerpo como Yahushua o se conecta como ya dije con la resurrección de los muertos general después de haber venido ya como primero y último entonces decía quien oiga se alce de su sueño profundo un durmiente lloró y derramó lágrimas amargas secándolas el durmiente dijo quien pronuncia mi nombre cuál es la fuente de esta esperanza que ha venido a mí morando en la atadura de la prisión yo dije yo soy el pensamiento anterior de la luz pura yo soy el pensamiento del espíritu virgen que te ha elevado a un lugar de honor vean que menciona como Yahweh suele hacer en la escritura yo soy el pensamiento anterior de la luz pura Yahushua el primero yo soy el pensamiento del espíritu virgen el último primero y último y recuerde que ese es el espíritu que viene para hacer a los 144 mil vírgenes sin mancha delante del trono a través del testimonio de Mashiach el cordero a quien siguen por donde quiera que va está claro y vean que dice yo soy y después dice yo soy o sea yo soy el que soy yo seré el que yo seré levántate levántate recuerda que has oído recuerda que has oído que también es como los que tengan oídos para oír que oigan que esté dormido que despierte recuerde lo que Yahushua ha dicho levántate recuerda que has oído y busca tu raíz pues yo soy compasivo busca el reino celestial busca Yahushua la raíz de David pues Yahweh es compasivo protégete contra los malajim de la miseria que eran los indigentes los malajim de la indigencia protégete contra los malajim de la miseria los demonios del caos y todos los que te atrapan y ten cuidado con el sueño profundo y la trampa en el centro del infierno o sea el abismo que ya es una trampa para los que cometen la blasfemia contra el espíritu que nunca se van a arrepentir porque las otras partes del infierno si tienen posibilidad de salida recuerdan lo que ya vimos en este libro y en otros momentos levanté al durmiente y sellé al durmiente en agua luminosa con cinco sellos cinco la Torah ¿verdad? el Pentateuco el favor la Ruach Hakodesh con cinco sellos para que la muerte no prevaleciera a partir de aquel momento que curioso que cinco sellos y son cinco abismos como diciendo que cerró el abismo los cinco abismos para esta alma y cualquiera que oiga a Yahushua a la luz los cinco niveles del alma buen punto llega a alcanzar los cinco niveles del alma cinco sellos para que la muerte no prevaleciera a partir de aquel momento porque una vez que se llega al quinto nivel del alma y ejida ya no hay muerte que valga ya el hombre no experimenta muerte al llegar a Yehida quinto nivel quinto sello está claro que curioso que sea en el quinto sello de Apocalipsis que son los mártires pidiendo cuerpo nuevo ¿verdad? entonces dice levanté al durmiente y sellé al durmiente en agua luminosa con cinco sellos para que la muerte no prevaleciera a partir de aquel momento mira ahora ascenderé al reino perfecto he terminado de comentarlo todo contigo entonces vean que perfecto que mencionó tres venidas que se conectan con el primero el último y la tercera venida ya hechos uno para la resurrección de los muertos eterna pero también como la Ruach descendiendo en el jardín del Edén para entrar en un cuerpo humano y en el árbol de conocimiento volviendo a bajar para anunciar a Noach lo del diluvio hacer toda la destrucción casi se destruye para siempre entonces volvió a ascender y después descendió y tomó un cuerpo para poder darle vida a Lázaro y a todos los demás que estaban como Lázaro está claro Eliazar el nombre hebreo he terminado de comentarlo todo contigo te lo he dicho todo para que tú tomes nota y se lo comuniques secretamente a tus amigos espirituales que bueno que poderoso y secretamente internet hasta el fin de los tiempos exacto exacto entonces se puede ver como secreto porque este libro está accesible para cualquier persona en internet entonces con lo que acabas de decir es clave porque se puede ver como secreto porque solo algunos lo van a entender los que no lo entienden permanece secreto por más que lo lean como el libro de Daniel sellado hasta el fin de los tiempos para que tú tomes nota y se lo comuniques secretamente a tus amigos espirituales pues este es el misterio de la raza inconmovible el salvador comunicó estas cosas a Yahu Hanan para que él las anotara y salvaguardara él le dijo maldito sea todo el que cambie estas cosas por un presente maldito el que venda el libro maldito el que venda la enseñanza de este libro peligro maldito el que cambie estas cosas por un presente que también se podría ver como que es lo más lógico maldito el hombre que se atreva a entregar el reino eterno por un presente cualquiera como Judas que entregó a Yahushua por 30 monedas maldito sea todo el que cambie estas cosas por un presente por comida bebida ropa o cualquier otra cosa estas cosas le fueron comunicadas a Yahu Hanan como un misterio y después el salvador desapareció enseguida entonces Yahushua Hanan fue a los otros discípulos y dio cuenta de lo que el salvador le había dicho Yahushua Hamashiach amén y no solo lo voy a hacer en realidad para mencionar con respecto a esa palabra lo poderosa al ser Aleph el primero que vendría como Mashiach y heredero al trono o el becerro descendiente de Efraim ungido para ser el heredero al ser descendiente de Nun y otras cosas también se puede interpretar como fiel dice aquí lo que me pregunto es si esa sabiduría profanada que ejecutaron el arconte y sus hijos se trata de esos conocimientos ocultos por poner algo Yahweh dio el conocimiento de forjar herramientas y Samael lo profanó y lo convirtió en la manera de forjar armas por medio de Azazel por dar un ejemplo muy buen punto exacto esa es una forma en la que es completamente cierto se puede interpretar ese aspecto Yahweh enseña algo bueno el enemigo se agarra de eso lo tuerce y enseña a hacer mal con lo bueno y eso se puede ver como el espíritu contrahecho sabiduría diabólica etcétera